Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su amigo James por el mundo. Bienvenidos al capítulo 2 de estos mini documentales que titulé COVID-19 y mis amigos en el mundo. Si ustedes vieron el capítulo 1 de todos mis amigos y sus testimonios se dieron cuenta de la situación que se está viviendo en cada uno de sus países alrededor del mundo y cómo han podido sobrellevar tanto ellos como sus gobiernos las decisiones adecuadas para el manejo de esta pandemia. En este capítulo que es el número 2 y el final vamos a hablar acerca de aquellas cosas que nos ayudaron a mejorar como personas, como seres humanos. Por ejemplo, conoceremos de nuestros amigos qué cosas fueron las que aprendieron a hacer en toda esta pandemia. Pudieron haber aprendido a hacer cosas materiales o cambiaron cosas personales, cosas sentimentales, todo ese tipo de situaciones que la pandemia nos llevó a que fuéramos cambiando poco a poco. También lo vamos a escuchar acerca de qué es lo que vamos a hacer después de que todo esto se normalice, que ya poco a poco estamos llegando a ese punto de una nueva normalidad. Por ejemplo, en mi caso yo aprendí a cocinar, aprendí a hacer muchas cosas en mi casa que jamás que jamás había hecho en todo ese tiempo de cuarentena, que fueron como cuatro meses aproximadamente. Pero como en el capítulo 1 no soy yo el protagonista de este vídeo, más bien son ellos los vamos a escuchar. Primero, qué fue lo que aprendieron a hacer o qué les dejó de enseñanza esta pandemia de tanto tiempo que estuvimos en cuarentena. Escuchémoslos. En esta cuarentena he aprendido muchas cosas porque no era una persona de estar mucho en casa, así que he cocinado mucho, me he dedicado tiempo a mí, tiempo a mi familia. He aprendido que hay muchas cosas que tengo que no utilizo, así que he estado clasificándolas para regalarlas. He aprendido a valorar el abrazo, a valorar una llamada, a que aunque estemos lejos siempre hay alguna manera de poder estar cerca. Lo que tal vez he aprendido durante esta pandemia es a valorar un poco más las cosas pequeñas de la vida. Nosotros los seres humanos vivimos en una rutina todo el tiempo en la cual nos levantamos, nos vamos a trabajar, venimos a la casa, cenamos, nos dormimos, hacemos ejercicio algunos, otros no. Salimos, tenemos nuestros amigos, tenemos nuestra familia, pero no valoramos las pequeñas cosas como por ejemplo el tiempo que le dedicamos a nuestros hijos cuando están en casa de hacer las tareas. A todos acá nos ha tocado hacerlas de profesor durante el homeschooling que estuvieron los niños durante dos meses y medio. He aprendido a conocerme más yo, a saber qué son las cosas que me molestan de mi día a día. He aprendido a soltar la rutina y a poder ver más allá de mi día a día, poder planificar un poco mejor la forma en la que manejo mi dinero, porque no sabemos en qué va a terminar esto. Y creo que lo más importante de todo es que he aprendido a respetar y a valorar el derecho de las otras personas. El hecho de que yo pueda protegerme, para también proteger a otra persona, para no infectarla yo, si yo sigo todo lo que me están pidiendo que haga para evitar contagiarme y contagiar a alguien más. Entonces yo creo que eso ha sido lo más importante que yo he podido aprender de esta pandemia. Creo que no está bien que uno en estos momentos se dé cuenta de las cosas buenas que tiene. Creo que debe de agradecerlas todos los días, pero hoy doy más gracias por donde estoy, por el esfuerzo que he hecho, que ha hecho mi hija, que ha hecho mi familia, por tenernos a donde estamos ahorita. Lo más importante de todo es aprender a valorar tu salud y a poder levantarte y darle las gracias a Dios, porque tenés un día más de vida. Algo que aprendí nuevo en este confinamiento y que nunca había tenido la oportunidad de hacer ha sido yoga. Me ha aficionado también a hacer relajación y meditación. Estas tres técnicas me han ayudado mucho a poder mantener mi mente al 100%, porque al principio de todo esto tuve un poquito de ansiedad. Lo pasé un poco mal porque no estoy acostumbrada a estar encerrada por obligación. Yo soy una persona que me gusta salir mucho a la calle, estar con mis amigos, con mi familia. Y como se dice aquí en España, la situación me quedó grande. Y bueno, tuve que recurrir a estas técnicas para poder mantenerme al 100% estable y bien. Aprendí de la cuarentena que debemos valorizar los momentos juntos, con familiares y amigos y tener más empatía, compasión y solidariedad. Yo creé hábitos positivos que antes eran más difíciles de ejecutar como actividad física. Aprendí también que somos muy frágiles y la importancia de la higiene. Aprendí en el vivir en el presente y que todos los planes para el futuro no están en nuestras manos. Aprendí a ser más hogareña. Y también, ya muchos sabemos, comer en la calle sale caro, no es tan saludable. Yo últimamente comía mucho en la calle. A mí me gusta cocinar, siempre me ha gustado, no soy una experta. Pero ahora que estuve en casa, que fueron tres meses exactos, una de las cosas que más voy a recordar de esta época es que reinventé mi cocina. Logré cambiar de color mi cuarto, logré mover todo, le di un nuevo look a mi cuarto, a mi cocina. Y aparte, aprendí nuevas recetas o recetas que yo ya tenía, las revisaba en YouTube porque tenía el tiempo para hacerlo. Y me di cuenta que me salían mejores, que ahora que ya tenemos la posibilidad acá en Estados Unidos de salir y comer en un restaurante, déjenme decirles que yo ya no quiero hacerlo. Yo voy al restaurante y extraño mi comida. Digo, no, mejor voy a mi casa y cocino. Siento placer cocinar y degustarlo y saber, oh, qué rico me quedó, valió la pena el tiempo que invertí, ¿no? Yo creo que para ambos hemos tenido la suerte de que podemos trabajar desde nuestras casas. Se ha sido un poco el tema de podernos acomodar desde el inicio de marzo, que comenzó con todo este tema. Sí ha sido como un poco intenso todo el trabajo que se ha venido realizando. Creo que nos ha tocado a muchos ponernos como la camiseta de sacar adelante nuestro trabajo. Y a pesar de que nosotros no tenemos hijos, pues el hecho de tener que acomodarnos a horarios nuevos e incluso por sacar adelante nuestro trabajo. Eso también se ha visto como afectado, pero yo creo que eso también es lo que nos ha venido permitiendo que no sintamos tanto el encierro porque nos mantenemos como activos. Otra de las cosas que yo creo que hemos aprendido a valorar ha sido el tiempo que antes teníamos para hacer cosas que posiblemente eran cotidianas y que ni siquiera las sentíamos. Valoramos mucho el tema de la libertad que teníamos antes de todo ese tema del COVID. Existe mucho miedo y todo el tema de que tengamos que ir a un supermercado, que tengamos que utilizar guantes, que tengamos que ponernos una mascarilla. Ya no es parte de la normalidad que teníamos antes, sino que se ha vuelto parte de la nueva normalidad, ¿verdad? Y creo que también el hecho de poder valorar los tiempos que teníamos antes con nuestra familia, de poder dedicarles el tiempo a nivel de poderlos ir a visitar y el miedo que existe ahora de poder movilizarnos. Creo que ha sido de las cosas que hemos aprendido y hemos valorado también durante esta cuarentena. Hemos aprendido a cocinar, hemos aprendido a hacer pasteles, hemos estado en cursos que se están brindando a diario, los webinars, las capacitaciones. La situación en Perú poco a poco se ha ido reactivando desde el mes de mayo ciertas actividades según las normas del gobierno. Y una vez que ya esté terminado mañana la cuarentena ya está empezando a seguir reactivando actividades todavía pendientes. Una de ellas que es el turismo. En finales de julio se está activando lo que son vuelos domésticos y en septiembre posiblemente ya estemos abriendo las fronteras. Bueno, hoy que estuve pensando un poquito en eso, la verdad es que he hecho muchísimas cosas en esta pandemia. Desde los webinars, muy tú sabes, característicos de nuestra industria turística. Pero adicional, pues cosas nuevas, pues empecé a hacer ejercicio, un puntito para mí. Y aparte yo soy sugar love, amo los postres, los dulces, las galletas. Y bueno, pues por primera vez en mi vida intenté. Oye, la verdad es que me ha salido muy bien. Retomé mi hábito por la lectura, que sabes, en el corre-corre de mi día a día pues lo había dejado un poquito rezagado. Pero gracias a la pandemia lo retomé. Y dentro de las cosas que más me ha gustado es que, bueno, finalmente pertenezco a una organización de voluntariado. Yo soy voluntaria online, ayudando pues a familias, a niños de escasos recursos que están pasando un poquito más de trabajo en esta pandemia. Entonces, pues esa es creo que una de las cosas que más me ha gustado hacer en este periodo. En esa cuarentena he aprendido muchísimo a convivir y a compenetrarme con mi familia. Ha sido súper importante el apoyo que nos hemos dado mutuamente. También un aprendizaje gigante que me deja esto es que la vida nos cambia en un abrir y cerrar de ojos y no nos damos cuenta. Entonces tenemos que valorar a cada persona y cada momento como si fuera el último. Esta situación para mí me ha obligado a centrarme y trabajar en lo que yo tengo que amillorar en esta vida. He conocido bastante de mí mismo que no sabía y eso me ha ayudado a crecer bastante como ser humano, le diría honestamente. Y ahora que poco por poco se está amillorando, esas técnicas que yo he aprendido durante toda esta cuarentena las estoy aplicando ahorita. Claro que con este nuevo estilo de vida hay que todavía hay hay que ajustarnos todavía. Creo que es la misma cosa para todos los demás del otro país. Pero si seguimos así de seguro que toda esta pesadilla se terminará lo más pronto posible. Increíble lo que una cuarentena puede llegar a ser. Las cosas que nos tenemos que ir inventando, la creatividad del humano definitivamente que no tiene límites. Y como pudieron escucharlos a todos ellos, cada uno pudo haber hecho o mejor dicho hizo bastantes cosas que probablemente nunca había hecho. Es bien interesante todo este tipo de cosas para que veamos cómo el ser humano se puede reconvertir ante la adversidad. Pero la pandemia también no solamente nos ayudó a aprender muchas cosas, pero también tenemos muchos deseos guardados en todo ese tiempo. Hay personas que viven lejos y quieren ver a otros familiares. Hay otros que queremos viajar, por ejemplo, a mí me hace falta mucho viajar. Añoro que todo esto se normalice para poder ir a conocer otros países, visitar mis amigos. Pero también estos amigos en el mundo tienen sus propios deseos después de que todo esto se normalice. Escuchémoslos, estará muy interesante. Débole. Como os he comentado antes, aquí ya estamos en la nueva normalidad. Así que lo primero que hice fue ir a ver a mi familia. Porque aunque yo mantenía relación telefónica con ellos y videollamadas y demás, nunca es lo mismo que cuando los tienes cerca. Tengo pendiente, eso sí, viajar a Canadá. Porque antes de que pasara todo esto, yo había comprado un billete aéreo para ir allí a ver a mi hermana, que ella está viviendo allí. Y desgraciadamente con todo esto tuvimos que aplazarlo. Si Dios quiere, a final de este año voy a volver. Y si no puedo, ya será para 2021 lo que antes pueda. O sea, cuanto antes abran las fronteras aéreas internacionales, antes voy a poder salir de aquí. Porque ahora mismo solo se puede viajar a algunos destinos de Europa. Y a mí el que me interesa es realmente el internacional, que es irme a Canadá, que es lo que yo necesito. Pero, mientras tanto, vamos a hacer bondad. Así que espero que pronto esto cambie y pueda ir a ver a mi hermana. Salir al bar y tomarme un trago. En serio, no tienen idea de cuánto me hace falta de ir a un bar, andar con mis amigos, charlar, después de un día de un trabajo tan intenso, a charlar, ahí tomar un cóctel. Espero, honestamente, que regresamos a esa normalidad. No sabemos cuándo. Quizás esta normalidad que estamos viviendo será la nuestra por el resto de nuestra vida hasta que sabremos cuándo este virus se irá de este universo. No sabemos. Sentir esa libertad porque, aunque pasamos tres meses encerrados en nuestra casa, en nuestro hogar con donde construimos, decoramos para sentirnos bien, a un momento dado nos aburre, nos vuelve loco. Así que es como estar enjaulado en nuestra propia casa. Ir de viaje es algo que yo no hago bastante con ir a Europa más que todo en España. Así que hay que aprovechar a cada vida que tenemos. No sabemos lo que puede pasar mañana, en los próximos cinco minutos, cinco segundos. No sabemos lo que puede pasar. Así que hay que aprovechar. No hay que tener mucho estrés. Hay que cuidarnos. Hay que mantenernos bien. Más que todo mentalmente, como he dicho al principio. Darnos mucho amor y aunque sea de lejos, de cerca. Y después que se termina esta situación, ojalá que seguiríamos con ese pensamiento. Lo primero que voy a hacer es ir con mis hijos a casa de mis padres, donde mis papás. La verdad es que siempre íbamos allá a almorzar, a cenar. A veces íbamos a jugar juegos de mesa. Bueno, la pasábamos súper bien y creo que es de las cosas que más estamos extrañando. Yo quiero también tomarme un tiempo muy especial para ir a mi iglesia, a dar gracias a Dios por permitirnos salir de esto. Yo soy fiel creyente de que Dios está en el corazón de cada uno y de que uno puede orar donde sea. Pero pues tengo ese deseo en mi corazón. Y por supuesto, como buena viajera, yo quiero seguir viajando. Quiero viajar, viajar en avión, en tren, en carro, fuera del país, dentro de mi país. Pero sí quiero seguir haciendo esa búsqueda de lugares nuevos, ese intercambio de culturas, ese conocer gente nueva. Eso es lo que quiero hacer. Yo creo que lo primero va a ser buscar boleto para visitar a la familia en El Salvador. No sabemos si posiblemente esto pase ya dentro de unos meses, a finales de año. O incluso esto podría llegar a pasar en el 2021, pero tenemos la fe de que eso sea lo primero que podamos hacer. Creo que una de las cosas que añoro y extraño es salir a los lugares abiertos, llenos de naturaleza. Uno de mis hobbies es conocer ríos, lagos, nuevos lugares verdes. Y estoy ansiosa porque ya puedo hacerlo de nuevo. Tengo una lista de lugares que quiero ir. Y por ahí les estaré compartiendo fotos y videos. Lo primero, lo primero, lo primero que pienso hacer cuando se termine la cuarentena es empezar a planear el matrimonio. Mi novia me propuso matrimonio el 12 de marzo. O sea, justo unos días antes de que empezara toda esta locura. Entonces pues no hemos podido planear nada, hacer nada. Estamos literalmente quietos con eso. Entonces pues obviamente tengo locura mal de empezar a organizar todo. Volver al normal. Yo quiero viajar, quiero ir a muchos conciertos, hacer un churrasco con mis amigos, una festa de cumpleaños para mis amigos que cumplieron años en la cuarentena. Y todas las cosas que el virus me ha tirado todo el tiempo. Cuando vuelo a toda la normalidad, mis planes por supuesto es que es volver a hacer algunos viajes. Ya yo tenía unos planes para este año que lamentablemente no sé, no creo que se den. Así que es retomar los planes. Igual durante toda esta cuarentena he estado planeando a dónde voy, a dónde puedo ir. He encontrado lugares internos aquí en Panamá que no he visitado. Así que me imagino que esa sería la dinámica del 2020 y ya para el 2021 sí hacer algunos planes en el extranjero. Bueno, amigos, hemos escuchado todo lo que nuestros amigos van a hacer después de todo eso y como la mayoría les encanta viajar. Los pudieron escuchar que muchos quieren visitar a su familia, salir a relajarse después de todo ese estrés que nos generó el encierro. Es bastante interesante y espero que les hayan gustado estos estos videos y vamos a escuchar como cada uno de ellos nos tienen unos consejos importantes para seguir tomando en cuenta. A pesar de que ya pasaron muchos meses y ya podemos salir muchos a la calle, pero es necesario muchos consejos que ellos nos van a dar en este momento. Escuchémoslos. Bueno, me despido de ustedes. Recuerden siempre guardar el distanciamiento. Esto es temporal. Esto va a pasar. Usar sus mascarillas. Lavarse las manos constantemente. Les mando muchos besos y muchos abrazos desde Panamá. Bye. Espero que todos estén bien. Sigan los consejos. Mantengan la distancia. Lávense las manos. Utilicen mascarilla. Mi hermano es bien sabio cuando dice que la gente en Asia siempre ha sido más inteligente que nosotros porque ellos por respeto a los demás cuando están enfermos siempre han utilizado la mascarilla. Hagámoslo. Hagámoslo no por nosotros, sino porque nosotros podemos ser el que evite que una persona se vaya a enfermar y no lo vaya a lograr porque nosotros podemos salvarnos. Pero qué tal que si tu vecino no se puede salvar. Seguir permaneciendo en casa lo más que podamos. Salir siempre y cuando sea necesario solo una persona por familia. Recuerden que tenemos familiares y amigos y niños, por ejemplo, que no queremos que se infecten y queremos un montón. Para eso debemos usar siempre mascarilla. Cuando salgamos a comprar pa, a comprar al supermercado, vayamos al banco siempre con una seguridad. Nunca agarrar las cosas que están ahí, siempre andar con un desinfectante. Quieren mayor protección, usen protección facial. Esto nos va a ayudar y nos va a proteger un montón para que no lleves el virus a casa y cuides siempre a los tuyos. Bueno, voy a mandar saludos a mis queridos abuelos que están allá en El Salvador, a toda mi familia, a los compañeros de la escuela que vean este video, decirles y a todas esas personas hasta los que no conozco, decirles que se cuiden, que protejan a los adultos, a los niños, que no se tomen esto como un juego, que es algo serio. Yo he tenido personas cercanas que han muerto. Son cuatro familiares de amigos míos que han muerto acá en Los Ángeles. Muchas personas creen que no es cierto o algunas personas, gracias a Dios, tuvieron la bendición de enfermarse, pero no fue grave. Pero hay otras personas que sí se enferman y sí sufren y sí pasan por muchas cosas. Hay otras personas que no tienen comida, que no tienen cómo subsistir en estos momentos, así que seamos conscientes y apoyemos a aquellos que lo necesitan. Si tenemos algo, hagamos, pongamos nuestro venito de arroz para todas esas personas y sobre todo orar por el mundo y porque esto pase pronto. Espero que esta cuarentena haya sacado lo mejor de todos ustedes, que hayan aprovechado a sus familias, que dentro de lo posible hayan disfrutado. Por lo menos yo he disfrutado mucho estar en la casa todo este tiempo, nunca tenía tiempo de estar en la casa, siempre estaba de viaje o trabajando, entonces pues también lo he aprovechado. Y que lo sigan aprovechando, hagan deporte, cocinen, aprendan a maquillarse, a hacer cosas nuevas que uno nunca tiene tiempo, pues esta es la oportunidad perfecta. Hay que verle el lado positivo. Muchas gracias a todos ellos por sus consejos muy valiosos. Espero que a ustedes también les sirva. Son consejos que a toda persona se le pueden dar, son consejos muy, muy valiosos y también pues un gusto para mí haberles presentado y que escuchemos de primera voz, de primera mano, todo como piensan o lo que van a hacer mis amigos alrededor del mundo. infinitas gracias a todos ellos que hicieron posible este mini proyecto. No tengo ni como pagarles, pero acá está este video para que ustedes lo puedan apreciar y todas las personas que vean este proyecto. Que no me queda más que agradecerlos. Muchas gracias a todos y escuchemos como se despiden nuestros amigos en sus diferentes idiomas alrededor del mundo. Que todos tengan fuerza, mucha garra para salir de esta situación y que luego menos todo va a pasar. Un gran abrazo. Saludos desde Panamá. Cuídense mucho. Mantengamos la fe y la esperanza. La verdad es que en otras ocasiones el mundo ha estado en una situación desfavorable y hemos sabido salir adelante. Así que esta no va a ser la excepción. Saludos. Chao. Les quiero dar un mensaje para las demás gente que están pasando por momentos difíciles. Que estamos como ustedes, demente. Les mandamos, estamos orando por ustedes bastante. Les apoyamos, les mandamos bastante vibra positiva. No se dejen por vencida. Siguen luchando por favor. Y yo les envío a todos. Y como les dije anteriormente, los apoyamos. Entonces, vamos a continuar este combate. No nos dejamos. ¡Adiós! Espero que estigueis todos bien. Os deseo a los mejor para vosotros y esperamos que muy pronto podamos salir de toda esta situación. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Les mando un abrazo. Y nada. Gracias a James por invitarme. Nos estamos viendo. Gracias James por el espacio. Saludos a mi querido Pulgarcito. Un beso y un abrazo a todos. Hasta luego. Y es eso. Espero que ustedes tengan entendido, gustado. Yo agradezco el convite de James. Y creo que es muy legal la participación de su iniciativa. Un beso grande para todos. Chao. Saludos a todos. Les mando un fuerte abrazo a todos. Les deseo todo lo mejor. Y espero verlos pronto. Tengan la esperanza a todos. Y un beso de la próxima temporada. Les deseo todo mi corazón que todo eso pase y que estés muy bien. Y como sabrán, yo tengo amigos en todas partes del mundo pero mis amigos de aquí de El Salvador también tienen un mensaje muy importante. Así que esto ha sido todo amigos. Me quedo con la despedida de mis amigos acá en El Salvador. y mil gracias por su colaboración y recuérdense que soy su amigo James por el mundo y no olviden suscribirse y si no vieron el capítulo 1 que está muy interesante aparecerá por este lado para que lo puedan ver y si quieren suscribirse a mi canal de viajes suscríbanse por este lado los dejo con la despedida de mis amigos hasta la próxima chao juntos saldremos adelante estamos juntos en esto juntos saldremos adelante saldremos de la tormenta y saldremos más fuertes juntos saldremos adelante lo vamos a lograr Dios tiene cosas buenas para todos nosotros hay esperanza